Con la mirada puesta en 2030, 160 investigadores de distintos ramas y ámbitos se han reunido en Tucumán en la búsqueda de soluciones a la problemática actual. Esto es el tercer momento de un proceso. En el mes de noviembre convocamos una mesa de diálogo de ciencia y técnica. Ahí están, porque a partir de noviembre, cada 15 días esta mesa se reúne, están las cuatro universidades en su área de investigación, todos los institutos del CONICET, el INTE, la Estación Experimental, la Fundación Miguelillo, y diseñamos tres momentos para este año. El primer momento, en marzo, todos estos institutos compartieron entre sí lo que hacían. Luego diseñamos un segundo momento, que fue que la comunidad científica se entrevistara con cada ministro del Poder Ejecutivo Provincial. Entonces, de esto surgió lo que llamamos una demanda de investigación para la mejora de las políticas públicas, o para el apuntalamiento de las políticas públicas. Entonces, hoy, estos investigadores están debatiendo sobre qué objetivos, entonces, ellos se proponen como temas de investigación dirigidos a esos problemas de política. y en dos semanas van a estar debatiendo proyectos específicos.